Siente ecuación diferencial y le damos esta forma de resultado. Estamos haciendo una ecuación diferencial inexacta. Así que lo que queremos hacer es el paso 1. Darle esta forma a una ecuación diferencial. Y si te puedes dar cuenta aquí ya tiene esa forma. Así que voy a empezar reconociendo quién es el m y el n. Te puedes dar cuenta que al comparar el m es x cuadrado más y y el n es el menos x. Ahora sí, el paso 2 era hacer las derivadas cruzadas. Así que la m la derigo respecto de y y la n respecto de x. Así que la m la derigo respecto de x. Pero no voy a usar la notación de derivada parcial. Sino la notación con un subíndice. m sub y. Esto quiere decir la derivada parcial respecto de y. Al derivar respecto de y me queda 1. Y ahora por otro lado al derivar yo el n respecto de x. Esto me queda menos 1. De manera que te puedes dar cuenta que las derivadas cruzadas no son iguales. Así que estamos en una ecuación diferencial inexacta. Así que vamos a hablar al paso 3. Que era encontrar el factor integrante que va a convertir esta ecuación inexacta en una exacta. Así que podemos aprobar caso por caso. Primero, el caso 1. Proponer una función que depende solamente de x. Y eso indicaba recurrir a esta formulita de acá. ¿Verdad? Así que la pongo por aquí. m sub y menos nx. Y todo esto sobre n. Y esto es igual a un lambda sub x sobre un lambda. Ahora sí, conozco el m y, conozco el n y también el n. Puedo reemplazarlo, ¿verdad? Así que, reemplazando el valor de m y que tengo por aquí. Es 1. 1 menos. Ahora coloco el nx. Que me da menos 1. Y todo esto sobre el n. Pero el n es menos x. ¿Sí? Y esto es igual a lambda sub x sobre lambda. ¿Sí? Ahora, aquí puedo operar en el numerador, ¿verdad? Menos con menos 1 me queda 1 más 1. Y eso me da simplemente 2. 2 sobre menos x. De manera que, mira. Recuerda que en el caso 1, en la teoría, en el video que vimos. Recuerda que cuando yo proponía una solución lambda que dependa solamente de x. Lo que estaba a su costado de lambda x tenía que ser una función que dependía solamente de x. No puede aparecer la y. O sea, tenía que ser libre en y. Y este es el caso. Mira, no aparece ningún y que me estorbe. Por tanto, estamos en el paso correcto. Así que el caso 1, o sea, lambda que depende de x, es mi factor integrante. Pero lo tengo que buscar. Así que lo que era x era lo siguiente. Este lambda sub x, recuerda que es una notación de derivadas. Así que lo voy a escribir en forma de derivadas. Me queda 2 menos x. Y esto es igual a 1 sobre lambda. Y este lo escribo como en la forma de derivada de lambda respecto de x. ¿Sí? Bueno, aquí también recuerda que aquí no uso la notación de derivada parcial. Porque las parciales se usan con varias variables. Aquí como solo tengo 1, uso la notación de diferenciales. Aquí se lo voy a poner 1 de. Ahí está. Listo. Ahora sí. Lo que voy a hacer es multiplicar ambos lados por dx. Al hacer eso me queda 2 por dx. ¿Sí? Y esto sobre x. Y este menos lo puedo mandar afuera. ¿Sí? Y esto es igual a 1. Bueno, de lambda sobre lambda. Ahora sí. Puedo integrar ambos lados, ¿verdad? Tanto a la derecha como a la izquierda. Al hacer esa integral me queda lo siguiente. Me queda menos 2 logaritmo natural de x más una constante. Bueno, y en la derecha me queda logaritmo natural de lambda. Ambos lados me genera una constante. Pero simplemente la voy a reducir a una constante c. ¿Vale? Ahora, lo que yo quiero es conocer lambda, ¿verdad? Así que voy a despejar ese lambda de ese logaritmo. Y al despejar me queda lo siguiente. Voy a empezar ahora de izquierda a la derecha. Así que lambda es igual a e a la... Este menos 2 logaritmo natural de x se puede escribir como logaritmo natural de x a la menos 2. Y esto más c. Ahora, por propiedades jeraricas esto se puede escribir como un producto, ¿verdad? Sería e a la logaritmo natural de x a la menos 2 por e a la c. Y este es un número débil. Le da una constante. Sigue siendo una constante. Así que le voy a poner una constante arbitraria. Aquí yo voy a llamar k, por ejemplo. Así que k. Ahora sí, este e con el exponencial con el logaritmo son inversos, ¿verdad? Son recíprocos. Así que simplemente me va a quedar lambda igual a x a la menos 2 por k. Y ya está. Ya encontré mi factor integrante. Es x a la menos 2 por una constante en k. Pero ahora yo convenientemente puedo elegir un valor para mi constante k. Que yo voy a elegir el valor de k igual a 1. ¿Sí? Mira, si tú quieres, esta ya la puedes multiplicar a tu ocasión diferencial que es inexacta. Y pasarla exacta. Puedes hacer eso. Pero igual este k se va a terminar simplificando. Así que por eso que aquí ya de arranque digo que k es igual a 1. Para que de una vez mi lambda que yo quiero simplemente sea x a la menos 2. Entonces, reescribiendo esto. Mi lambda, mi factor integrante que depende de x, es igual a x a la menos 2. Ahí está. Este sería mi factor integrante. Bien. Ahora, ¿qué hacemos en el paso 4? Una vez ya encontré mi factor integrante. Multiplicar mi ecuación diferencial inexacta por ese factor integrante. Así que hago lo siguiente. Mi ecuación diferencial es esta que está por aquí, ¿verdad? Es x cuadrado más y y esto por dx. ¿Sí? Y esto menos x por dy y esto es igual a 0. Pero incluso lo puedo escribir un poquito más elegante. Que sería este menos x por dy. Lo puedo tomar como uno solo. ¿Verdad? Así. Menos x. Y aquí un más. Sí, es lo mismo. Sí, simplemente para darle la forma de mi ejercicio. Ahora sí. Comienzo multiplicando a ambos lados. Sí. Ambos lados de la expresión por el factor integrante que es lambda. Sí. Pero ese lambda sabemos que es x a la menos 2. Sí. x a la menos 2. De manera que al multiplicar a todos ambos lados por x a la menos 2 me quedan. Aquí me va a quedar 1 más x a la menos 2 por y. Y esto por dx. Y esto más. Más y aquí en vez de menos x sería menos x a la menos 1. ¿Verdad? Y esto por dy igual a 0. Porque 0 por x a la menos 2 sigue siendo 0. Bien. Ahora sí. Ya puedo reconocer quién es mi m y quién es mi n. Así que ya con el paso 4. Ahora el paso 5 que me dice. Resolver la ecuación diferencial exacta. O sea, esto ya es una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo se resuelven las exactas? Bueno, aquí tengo los pasos, ¿verdad? Paso 1, 2, 3, 4, 5 que ya se explicó en un video. Así que vamos a comenzar nuevamente. Reconociendo en el paso 1. ¿Quién es tu m y quién es tu n? Y eso es el m nuevo. No confundas con este m. Este m se tomó cuando estábamos con la inexacta. Ahora estamos con la exacta. Así que tomamos un nuevo m. Que es m es igual a 1 más x a la menos 2 por y. Y el n es igual a menos x a la menos 1. Luego el siguiente paso, luego de reconocer esas ginesas del m y quién es el n, era hacer las derivadas cruzadas. Así que yo derivo el m. El m lo voy a derivar respecto de y. Al hacer esa derivada me queda x a la menos 2. Y al derivar en el respecto de x, me queda simplemente x a la menos 2 también, ¿verdad? Si este menos 1 pasa multiplicando y se le resta 1. Bien. Y ahora mira, ¿qué pasó? Que ahora ambas cruzadas son iguales. Así que estamos ante una cuestión diferencial exacta. ¿Y cómo hacer esa vía la exacta? Bueno, por aquí está. El paso 2 ya está chequeado. Ahora paso 3. Si el paso 2 se cumple, está completo. Esto quiere decir que, si las cruzadas son iguales, existe una función f tal que su diferencial de esa función es igual a 0. Y si su diferencial es igual a 0, pues esa función tiene que ser igual a constante, ¿verdad? Solamente así puede ser 0 su diferencial. Y listo. Y además, esta diferencial igual a 0 se puede escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Así que al hacer la comparación con mi ecuación diferencial, tú puedes decir lo siguiente. Mira, que la derivada parcial de f respecto de x, eso es m, ¿sí? Y la c es la derivada parcial de f respecto de y, eso es n. Así que vamos a hacer eso por aquí. ¿Quién es la derivada? La derivada parcial de f respecto de x, eso es el m, ¿sí? Y por otro lado, la derivada parcial de f respecto de y, eso es n. Listo. Esta es n. Bien. Ahora, ¿quién es m? Bueno, pues m ya la tenemos por carga, ¿verdad? Esta es 1 más x a la menos 2 por y. Y n es menos x a la menos 1. Ahora sí, puedo integrar yo esto a ambos lados, ¿verdad? Así que, ¿cuál me conveniría? Bueno, una vez hecho esto, en el paso 4 decía, comparar con la ecuación diferencial y integrar, ¿sí? O bien o la n o la n. En este caso, a ver, la que está más sencilla de integrar sería... A mi opinión, pues puedo elegir cualquiera. Ya elijamos la primera, ¿sí? O mejor la segunda. Elijamos la segunda, ¿sí? Porque solo tiene un término. Así que, elijamos eso para integrar. Así que, mira, yo aquí voy a multiplicar a ambos lados por diferencial de y. ¿Sí? A ambos lados, sí, multiplico por el diferencial. Aquí de y, y aquí también de y. Ahora sí puedo integrar, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Pero la del lado izquierdo es una derivada, cuando... y dentro hay una función que se va. Hay una integral y dentro de esa integral hay una derivada. Así que, como son operadores, pues, inversos, simplemente me va a quedar f, ¿sí? f a la izquierda. Y la derecha me va a quedar la integral de menos x a la menos 1. Ese menos x a la 1, pues, sigue siendo menos x a la menos 1, porque estamos integrando respecto de y. Así que sería como una constante. Así que aquí solamente lo voy a multiplicar por y. Listo. Así que, esta es mi función f. Pero adicionalmente debo yo agregarle una función que dependa de x. ¿Y recuerda por qué? Porque yo al hacer la derivada de f respecto de y, siempre tengo que tomar en cuenta que hay una función que depende de x. Así que, aquí, con la integral estoy rescatando ese término, que es la función que depende de x. Bien. ¿El siguiente paso cuál era? El paso 5. Una vez hecho eso, hay que derivar la función respecto de y o respecto de x. En este caso, yo elegí la función para derivar, para integrarla respecto de y. Y así obtuve la función f que quiero conocer. Pero, ¿ahora qué debo hacer? Derivar esa función ahora respecto de x. Así que voy a hacer eso. Esta función de acá, f, la voy a derivar, pero respecto de x. Al hacer eso, me queda menos x a la menos 2 por y. Y esto me hace una constante. Ahora sí, esa constante, o bueno, esa función que depende de x derivada. ¿Sí? Bien. Ahora, el paso 5 o el paso 6 era encontrar cuánto vale esa constante que depende de x o de y. En este caso, la función que yo tengo, no constante, La función que yo quiero conocer depende de x. Así que debo conocer eso. Para lo cual voy a igualar. Mira, tengo la derivada parcial de f respecto de x. La voy a comparar con esta. Y al comparar la que obtengo, obtengo 1 más x a la menos 2 por y. Y esto es igual a... Y esto es igual a... Bueno, aquí. Aquí, al derivar, pues aquí ya no había este menos. ¿Sí? Aquí, aquí. Al derivar esto respecto de y, este menos desapareció. Ahora sí, me queda esa termina. Ahora sí, este es igual a x a la menos 2 por y más esa c prima. ¿Sí? A respecto de x. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Pues puedo simplificar tres veces, ¿verdad? Esto con esto se va. Listo. De manera que lo que me queda es... Me queda la derivada de c respecto de x. Que es este c prima. ¿Sí? Y esto es igual a 1. Multiplico ambos lados por dx. Y me queda, pues, dc igual a dx. Ahora sí, puedo integrar contra la izquierda como la derecha. De manera que puedes darte cuenta que la función que yo estaba buscando, esa que depende de x, es igual a x. Y más una constante a, porque es una integral, pues, indefinida. Es una constante que yo voy a decir es a. ¿Sí? La constante es a. Ahora sí, la puedo reemplazar, ¿verdad? Esta c la puedo reemplazar en la función f que yo quería. Que era esta acá. Y al reemplazarla me quedo. Que la función f que yo quería conocer es igual a menos x a la menos 1 por y. Más la constante. Pero la constante es x más a. Así que ya conozco la función f que estaba buscando. Pero recuerda, ¿quién es f? F es una constante, ¿verdad? Y es igual a acá. F es una constante. Y es igual a acá. Eso fue lo que dijimos. Así que esto es igual a una constante k. ¿Sí? Bien, ya estoy por terminar. A ver, quiero ver mi resultado. Ya, mira. A partir de aquí, ya hemos encontrado ya todo. A ver, sí. Lo que voy a decir es la siguiente. Menos x a la menos 1 por y más x. Igual. Este ya lo puedo reemplazar al lado derecho. Y me queda k menos a. Ahora, k menos a es un resto de constantes, ¿verdad? Así que esto sigue generando una nueva constante que la voy a llamar una constante. Una constante k mayor. ¿Sí? Porque ya usé k hace rato. ¿Sí? La voy a llamar una constante k mayor. ¿Sí? Bueno, para no complicarme. Mejor uso otra constante. Uso beta. Una beta para no complicarme. Es una constante. Fíjame. Ahora, lo que hago aquí es multiplicar a todo por x. ¿Sí? Para deshacerme de ese x a la menos 1. Multiplico a todo por x y me queda y. Bueno, menos y menos y menos y. Y esto más x cuadrado igual a beta por x. Ahora puedo cambiar el orden, ¿verdad? Aquí me queda x cuadrado menos y. Y esto es igual a beta por x. Y listo. Esta sería la respuesta a mi ecuación diferencial. x cuadrado menos y igual a una constante por x. Y coincide con el libro. x cuadrado menos y por una constante que depende. Multiplico por x. Bien, esa sería la crisis de otras. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios nos vemos en un posterior video. Chau, chau.